Atención porque no es el único compromiso internacional que habrá esta semana. Sabemos que nuestros representantes bolivianos están en Sudamericana y también hay libertadores. Para esto tenemos que hablar de lo que se viene mañana acá en Santa Cruz. Y en Tigo Sports. Y exactamente por la partida de Tigo Sports porque Blooming recibe a la lepra, señores. Estaremos hablando justamente, calentando un poquito este partido. Y agarrate porque Blooming nunca se queda indiferente. Estamos, a ver, yo te digo, no solamente la reina de Blooming. Yo creo que las dos de alguna forma son la reina de Blooming. Está con nosotros, sí, sí, sí. Está con nosotros, sí, sí, sí. ¡Ay, Valentino Mercado y Mariana Chávez! ¡Está presente parte de la familia Celeste! Entonces, ¿cómo está Valentina? Bienvenida a su casa, por favor, chicas. Pásenme adelante. ¿Cómo está Mariana? Permiso. ¿Cómo estás? Bueno, ahí estamos. Bienvenida. ¿Por dónde? ¿Por qué ha sido con la camiseta? Bienvenida. Bienvenida. Por favor, chicas, están en casa, están en asientos. Enrique, les cedes tus asientos. Sí, no, por supuesto, por supuesto, chicas, por favor. Permiso. Sí, 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 gracias. Nosotros nos quedamos sentados. Usted quedó separado, entonces. Es porque yo quiero mostrar lo que ha traído Mariana. Sí, no, claro. Bienvenida, chicas. Gracias. Aquí trajimos para poder mostrarles lo nuevo de nuestra colección 1946. Aquí se la pasa. Y mirá en mi talla. Ya, para mí. Pero tiene que ser mamá. No puede ser. Oye, eso es mamá de Rocky, ¿qué? No, no. No, no. No, no, no. Soy un Rocky ni con Rambo, Mariana, porque no. Ahí está. Oye, mirá qué lindo. Ahí está, qué belleza. Cuentenos, Mariana, Vale, muchísimas gracias por estar con nosotros esta nueva camiseta que está lanzando. Exactamente, esta nueva camiseta que acá la tiene nuestra hermosa Reina Luciéndala, obviamente, está lanzándose por conmemorar a nuestra mamá, por honrar a esa mamá que nos indicó cuál era el equipo correcto. Entonces, de esta manera... Mirá cómo está doblando. Ah, mirá cómo está doblando. Disculpame, yo trabajaba como retailer en Benetton ya antes de trabajar en tele. Entonces, de esa manera, esta polerita conmemora justamente con el color femenino, el rosadito. Esta vez en un tono pastel bajo porque queremos siempre marcar la diferencia y, sobre todo, ponernos a los tonos que están en tendencia. Así que, obviamente, no puede faltar nuestro escudo, la polito ahí y 1946, que es parte de nuestra línea y que es la que nosotros vinimos hoy día a mostrarles un poco para que puedan ya pasar a cualquiera de los Blooming Stories y de esta manera adquirir su polerita edición limitada. Yo debo felicitarlas porque esta es una iniciativa, además, por el día de la Madre, se viene un partido de Copa, además, el jueves, todo casadito y el marketing que se mueve, que tiene que ser así, pues, ¿no? Sí. A ver, chicas, cuéntanos un poquito. Valentina, contanos lo que va a ser también el tema de la movida, ¿no? Porque Blooming no va a ser indiferente del partido por Copa Sudamericana que se viene. Así es, el día de mañana ya jugamos. Hoy, como local, yo vine a mostrarle la polerita, como lo decía Mariana, ¿qué mejor regalo? Creo que el regalo perfecto sí existe y es esta polerita la que podemos estar otorgándole a nuestras madres que ya está disponible en nuestras tiendas de Blooming Store y ya mañana podemos ir al estadio luciendo esta linda polera. ¡Claro! ¿Cuál es el precio, Mariana, de las poleras? Le comento, querida Mariana, que desde la talla S hasta la talla 4XL podemos encontrarla en 250 bolivianos y edición limitada. Así que ya saben, vayan, busquen y corran por este regalo, como lo decía la reina, perfecto, ideal para esa mamá. Y ya es el precio del coche, ya tenés un bolito. Y aparte, aparte, siempre que se va al estadio, uno dice, las mujeres no les gusta el fútbol. No, hay muchísimas mujeres que van al estadio y por más, a ver, quizás sí, su mamá, pero si no, su novia, qué sé yo. ¡Claro! 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 Jorge, no sé si tiene que estar por la camiseta o por el tema de mamá. Mi camiseta, no, pero yo digo, no necesariamente quizás que sea mamá, sino darle un presente a la novia para que vaya al estadio con su camiseta. ¡Claro! 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 Claro que sí, como lo decía la reina, mañana ya justamente venimos del estadio a hacer toda la logística de lo que se va a venir para el partido de Copa Sudamericana. Las ventas de entradas están habilitadas para que ustedes puedan adquirirla ya sea a través de manera digital o de manera física. Nosotros como club siempre buscando mejorar para todos nuestros socios, nuestros hinchas. Y también, bueno, se viene un torneo importante hablando de socios e hinchas que está preparando el club justamente para que puedan seguir compartiendo esa pasión, esa unión que tenemos nosotros como los celestes. Y bueno, nada, invitamos a que puedan inscribirse hasta el 2 de junio para que de esa manera puedan participar de este campeonato de Fútbol 7. ¿Qué es el Fútbol 7? Sí, 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 bien la invitación al Fútbol 7. Vamos a armar aquí un equipito. Ah, qué belleza, hay que armar el equipo, ¿no? Pero usted ya estaba con el director y básicamente ya como refuerzo. No, 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 no. ¿Ya no lo llamaron? No, ya no me llamaron. Ah, ya no me llamaron. Ah, bueno. Ese, ese gol, dice. Sí, no le gustó ese gol, no le gustó ese gol. Querían dos, querían tres, pero bueno. Yo tengo una duda, a ver, atención, hablando de mañana, para empezar, ¿dónde va a haber, en qué sector va a haber Valentina en el encuentro? Ahí a la reina va a tener un sector de preferencia, va a ir de repente a visitar los diferentes lugares. Mañana voy a estar en preferencia ahí apoyando al club. Si bien juegan un poquito tarde, pero ahí vamos a estar presentes a las 10 de la noche en nuestro encuentro. Así que la invitación para toda la familia bluminista. Las entradas no se van a vender el día de mañana en el estadio. Eso queríamos reiterarlo. Así que Marianita tiene más información con precios de las entradas. Sobre eso, Mariana, para el hincha de Blumin, también para el hincha de Newell's. Han llegado muchos hinchas de Newell's para estar en el estadio. Y otros que se han hecho hinchas de Newell's, ¿no? Claro, no falta, no, no falta. Justamente hemos estado en coordinación completa con la gente de Newell's, la gente de prensa, para de esta manera, en conjunto, a través de nuestras redes sociales, tanto ellos como club, y nosotros como club local, en esta oportunidad, poder brindar toda la información para que ellos puedan adquirir las entradas. La Curva Oeste estará a 100 bolivianos. El costo de entradas no se venderá en el estadio, no porque no querramos vender. Es la normativa de Conmebol, pero a pesar de eso, hoy hasta las 10 de la noche, mañana, durante la mañana, tienen tiempo, incluso hasta antes del partido van a poder comprar sus entradas en los puntos cercanos, como la Secretaría. Además, como les decía, a través de Ticket Tech y Multipagos, pueden comprarlo súper rápido, con cinco pasos nada más. Ya tienen su entradita, su código QR, lo cual les recomendamos a la gente que ha comprado a través de línea que no lo comparta, ese código QR, con ninguna persona. Y no lo saquen los análogos de tus stories tampoco, digamos, sí, sí, sí. Tápenlo, 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 que no se lo lleven. Así que, bueno, ya está la invitación hecha para que todos ustedes asistan al estadio. Pero, Valentina, sí, la última invitación, la reina de Blumen, llegaría a la gente que vaya al estadio. Por más de que sea a las 10 de la noche, no importa. No, igual llegue el hincha. ¿Qué 10 de la noche? Igual llegue el hincha. La fiesta ya está para mañana, así que la invitación para toda la familia de Blumenista, que no se pierda este partido por la Copa Sudamericana. Tenemos que apoyar a nuestro club en las buenas y en las malas. Y esta es una bonita ocasión para ir a disfrutar también en familia y podamos disfrutar de la fiesta que nos regala el fútbol. Pálpito, 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 pálpito. Pálpito, 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 pálpito. La hinchada más pasional del club va a estar presente ahí, así que hacemos la invitación para que puedan ir. Claro, muy bien. Podemos ir modelando la camiseta con Valentina y yo como su paje oficial, que no es del club. Que se luzca ahora el sonidista. A ver, ¿qué música quiere? ¿Qué música quiere? No, que él me sorprenda. Pero para bien, pero para bien. Bueno, si bien ahí está la nueva camiseta, entonces también la... ¿Sacamos las sillas también ahí, muchachos? Sí, ahí va a pasar. Sí, 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 por favor. Lucite. Es el... Está bien, está bien, está bien. Ya, estuvo bien, estuvo bien. Ahí está con nosotros Valentino del Cabo, por su historia, chafata de la familia de Blooming.